¡Fuerte el aplauso para recibir a Cuatro Pesos de Profina! ¡Bienvenido! Bueno, aparte, los integrantes, ¿no? Bueno, Gastón Puentes y Martín Moreto, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos, un placer. Cuatro pesos, cuatro pesos, cuatro pesos. Esa, 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 él estuvo en la hinchada ahí. Ya lo veo. Generan una cosa en los toques que parece... Muy barra brava, sí. Pero parece más que música, ¿no? Parece, porque es música. Bueno, sí, es música y es como toda una historia alrededor de eso. Es como una especie, nosotros lo decimos como una especie de ritual. Es que eso, eso parece, por lo menos. Y bueno, sí, se da un poco eso, ¿no? Como ese, costumbres, esos cánticos y como cosas y canciones que van simbolizando cosas y momentos. Y es como un público muy fiel, además, ¿no? Que lo sigue, que va, que tiene como esa camiseta puesta. Y bueno, hay una, sí, hay un vínculo re cercano con la gente y eso de alguna manera como que se devuelve pila, sí. Es como algo que se retroalimenta, ¿no? ¿Ir al Teatro Verano es como para el futbolista ir al centenario? Ah, me gustó esa. Este, y quizás un poco sí, ¿no? Quizás un poco sí, es como el lugar así que soñás de guacho, de chiquito. Sí, es eso, es eso. Este, también, está, es un espacio súper, ¿no?, simbólico porque se suelen un montón de cosas de la cultura. Está como, ¿no?, el carnaval, este, pasan un montón de cosas. Este, y sí, es como un gran escenario de Uruguay, así. Respirar Una Vez Más es el nombre del segundo disco, es el que van a estar presentando ahora. El 23 de abril, ahora vamos a estar a las 20 horas presentando el nuevo disco, con canciones nuevas del disco nuevo, de La Llama, también algunas cositas... Más viejas. Más viejitas. Sí, o sea, está la presentación de Repierro Una Vez Más, que es este, que es como el, o sea, la excusa es la palabra, aunque no es muy linda, pero es como la excusa, digamos. Este, pero en realidad el motivo es, este, como, bueno, volver a encontrarse plenamente después de un montón de tiempo, ¿no?, de restricciones. Después de dos años de pandemia salir con todo a un show importante. Claro, poder volver a eso, a repasar toda la historia de la banda, a hacer como un show largo, como el ritual con todos sus, este, con todos sus, ¿no? ¿Cómo se fue dando ese ritual en esos 20 años? ¿Cómo se fue dando ese ritual? Y, bueno, mirá, fue como una cosa que fue creciendo y sucediendo quizás involuntariamente, ¿no? Si me preguntás, este, lo pensaste algún día, ¿no? Capaz que lo querés hacer y no te sale, claro. Claro. O cómo se dio, como cuatro pesos, no sé, nunca se me ocurrió. ¿Cómo se fue dando? Fue tomando forma toque a toque y fue algo que se fue gestando desde allá, desde los primeros, este, ¿no? Toques, las primeras idas a algún lugar, como las primeras experiencias, este, sabernos cómo pararnos arriba de escenarios de esa gestación, hasta, bueno, hasta ir a tocarse a la costa, a viajar, este, ir al Teatro Verano, grabar discos, bueno, como cosas que, ¿no?, que le van dando forma a este bicho gigante. En el caso de los artistas, ustedes son artistas, la gente lo sabe, pero en los años de pandemia, como decía Cuca, justamente de lo único, de lo único que vive el artista, que es del contacto con el público, básicamente, para que suceda el arte, porque lo haces para que la gente lo disfrute y se pueda amontonar también, porque de eso se trata, los toques. Entonces, ¿cómo fue esa pandemia? Pero si en algún momento la banda sufrió algún tipo de cambio o alguno dijo, vos, yo no quiero saber de nada, pero no por la banda, sino por el momento, si los tiró muy abajo o volvieron más fuertes, ¿cómo fue ese proceso? Y bueno, este, sí, fue un proceso duro, ¿no?, tuvo todo tipo de movimientos, no solo dentro del grupo, sino en todo lo que es, ¿no?, el sector, un montón de gente que de alguna manera, hoy en día está trabajando otras cosas también, ¿no?, no sé, la gente, la técnica. Estuvo que reconvertir, ¿eh?, estuvo que reconvertirse por un momento. Sí, como le pasó a la gente en el turismo y un montón de otras actividades que fueron quizás las más vulnerables, ¿no?, a la pandemia. Sí, ponele que sí, y de alguna manera, este, nada, eso sí, o te mata o te hace más fuerte, ¿no? Claro. Este, está, nosotros nos abocamos al grupo, decir, bueno, nosotros vamos a proyectar cosas, vamos a hacer un disco, vamos a, bueno, estar atentos, este, intentar como, ni bien, ¿no?, se abran las puertas, estar listos ahí para usar paso, para poder tocar, para, sí. O sea, perdimos lo de poder salir a hacer nuestra arte, a tocar, y es como, bueno, vamos a juntarnos, vamos a hacer un disco, y surgió ahí el... El respirar una vez más. El respirar una vez más. Y con el apoyo de Fatoruzo, estuvieron, estuvo ahí en la postproducción o preproducción. Bueno, Francisco, Fatoruzo, no es la primera vez que trabajamos con él, es el productor artístico de este disco, es una gran suerte tenerlo, es como, nada, un aliado de esos que, sabés que, viste... Flor de Padrino. No, es apostar a ganador. Claro, porque hay pila de gente muy talentosa, él tiene mucho talento, pero a lo que voy es, con él hay como ya un vínculo más, este, ¿no?, él nos conoce, sabe nuestras mañas, nosotros conocemos la de él, los gustos, este, cuando algún día estás cruzado y qué te digo, esas cosas que ya, este, viste, se dan con el tiempo también. Entonces, de alguna manera, para encarar este disco, fue como ahí, como un jugador clave. Como dijimos, necesitamos a alguien, como eso, que conozcamos, que sepamos cómo ya se ha sido la experiencia. Y bueno, y el que vivió en Los Ángeles, justo venía, se abrió una ventana en la Navidad, creo que fue, venía a ver a la familia. Y le dijimos, de Navidad, sí, voy a ver a tu familia. Capaz que no, Francisco, venía a hablar con nosotros. Capaz que te venís ahí encerrarte en el estudio. Somos familia todos, decís. Y ahí, bueno, estuvimos después trabajando un poco a distancia también, eso es una buena experiencia, poder mezclar allá en uno de esos estudios re zarpados que hay en Los Ángeles, viste, que te dicen que mezcló, no sé, no, acá mezclaron Thriller de Michael Janssen, Pino Prince, y no sé, viste. No importa el final del día, si es verdad, pero para vos estás querido. Claro, para mí la música suena increíble. Vamos a decirle a estos uruguayos, dijeron allá, y los uruguayos creemos todos. ¿Con qué se va a encontrar la gente en este show? Porque no lo sé, no estoy dentro de una banda, pero me imagino que probar canciones nuevas también, si bien no es un riesgo, porque está tu público ahí, pero cómo abrazarlas con otras canciones que son clásicos también, donde armar ese set debe ser también un laburo, para que la gente sienta que son los cuatro pesos de siempre, con cosas nuevas. Y sí, sí, sí. Y bueno, no, fue un desafío, fue un desafío eso de armar como algo, que digas, bueno, queremos presentar lo nuevo, la gente se ha encontrado un poco con lo nuevo, se ha encontrado también con canciones de La Llama, que es nuestro disco anterior, que de alguna manera se vio un poco trunco el proceso de poder como presentarlo, tocarlo, entonces, bueno, y también con las canciones del repertorio clásico de siempre, ¿no? Nos van a estar acompañando bandas, van a estar tocando bandas, bueno, teloneras, invitadas, como que van a estar tocando antes, los Funky Players, Tufo y Chino y Lula Loop, y nada, después el concierto nuestro se va a basar en el grupo, no van a haber invitados cuando estemos tocando, digamos, va a ser la banda a banda, porque, bueno, lo sentimos así como una necesidad del grupo de reencontrarse así con la gente, como algo más, como una energía más enfocada en eso, ¿no? ¿Se siguen poniendo nerviosos o se ponen nerviosos cuando van a hacer una presentación o...? No, bueno, siempre está ese... Tiene que decirlo, es parte, sí, claro. Si no lo sentís, es porque no pasa nada. Claro, es parte también. Sí. Me imagino, sí, siempre pasa. ¿Y hay un ritual antes de subir al escenario de la banda? Sí, hay todo un protocolo, a ver que se pueda contar un par de cositas chiquitas. El abracito. El abracito es como la conclusión. Claro. Es como una instancia en la cual, este... ¿no? Claro. Nos ponemos en rondita, nos abrazamos. Claro. Y ahí nos decimos algunas cosas lindas, por lo general. Y ponemos la patita juntos así y la levantamos. Y el que la levanta más alto gana. Bueno, ya 20 años... De esas cosas que para ustedes son importantes, ahora se ven de afuera, decís, ¿qué es tan... ¿por qué hacen esto? No les pasa, claro. Para ustedes es reimportante y se les va la vida, pero vos lo ves levantando la patita. Al loco que después sube la rompe, la gente se da vuelta en el aire. Pobre, está levantando, estaba levantando la patita. No, no, no. Es parte de eso. Me ves calentando la voz, ponele, yo veo las caras de la gente que me va haciendo... Y este, ¿qué está haciendo? ¿Qué le pasa a este loco? Claro, pila de cosas que, bueno, es gracioso, es gracioso. Buenísimo. Bueno, un placer de tenerlos aquí con nosotros. Mientras se van acomodando, porque ya vemos ahí los instrumentos para escucharlos cantar, vamos a ir diciendo a qué hora y dónde se presentan. Así que, mientras se van acomodando, gracias Gastón Martín por estar aquí en Desayunos Informales. Y les recordamos que cuatro pesos de propina está en el escenario del Teatro de Verano, presentación de su disco Respirar Una Vez Más, el sábado 23 a las 20 horas, entradas en venta a través de Ticantel. Como dijo, como dijeron recién, hay bandas invitadas, el Tufo, el Chino y Lula Loop y los Funky Players. Así que... Eso que decíamos de sus... de lo que hacen antes de arrancar es un poquito de lo que pasa acá. Bueno, lo hacemos nosotros. Nosotros lo hacemos al aire, ¿no? Claro. Sabría que ver eso. Ay, tampoco está tan raro. Lo tenemos que... No digo que tendría que ser. Lo tenemos que ser antes. Nos estamos exponiendo al aire haciendo así cuestión de Capitán Planeta. Ah, pero no es la raro. Sí. Es un Capitán Planeta de gente mayor de 40, de 30, típico de años. Para, la arenga viene del fútbol, viene de la guerra, de los guerreros, de dónde. Bueno, no sé. Del fútbol seguro. No, pero... Pero es anterior. Pero de antes anterior seguro. Claro, obviamente. La verdad, el corazón valiente con Pelican. No, no, no recomiendes películas porque así te va. No, sí, es verdad. La estoy buscando todavía. Están prontos Gastón y Martín de Cuatro Pesos de Propina se presentan al Teatro de Verano sábado 23, 20 horas. Los escuchamos. Gracias. ¿Cómo decírtelo? ¿Cómo poner en palabras tanto amor? ¿Qué juntos somos más fuertes? ¿Qué de nada sirve cargar con culpas? ¿Cómo decirte que...? Hasta el dolor más profundo tiene un porqué y se hace del miedo la leña de tu fuego. Y que crezca hasta el cielo la llama de tu corazón pa' que alumbre la mente y florezca la sabiduría en tu interior. ¿Cómo decirte que...? De a poquito lo de crecer que esto no es competencia que no existe ganar o perder ¿Cómo hacerte entender? ¿Cómo hacerte entender? Tengo confianza en la raza y ahí tenés la razón de este canto echarle aire a ese fuego y que crezca hasta el cielo la llama de tu corazón pa' que alumbre la mente y florezca la sabiduría en tu interior. Y que crezca hasta el cielo la llama de tu corazón pa' que alumbre la mente y florezca la sabiduría en tu interior. ¡Salud a todo el mundo! ¡Vábole!